El anuncio que ha hecho hoy día Humala en la entrevista que dio temprano, donde dice que Mora va a Defensa, ¿no sería algo seguro tampoco? No, porque hasta donde yo no he escuchado, no escuché el nombre de Mora para Defensa. Pero la decisión de la Comisión Política, al margen de la calidad personal de Mora o de quienes estén en la lista de oyantas del partido, si son miembros de la Comisión Política, tienen que entrar a la aprobación de la Comisión Política. Pues nosotros hemos recordado, repito, de que los miembros de la Comisión Política, en principio, que es lo que ha hecho el presidente Alejandro Toledo también, los miembros de la Comisión Política, en principio, no asumirían ningún cargo político. No sé qué opinas sobre lo hecho por Renan Estinosa, porque él sí es bien fuerte y señala que prácticamente... Claro, él, digamos, sabe que Renan ha sido doble cercano de Puente Piedra, y secretario nuestro en el distrito de Puente Piedra, y él seguramente dice, si Daniel Mora es nuestro vocero, nuestro portavoz en la bancada, estaría descuidando esos roles para asumir otros en el Ejecutivo. Y dado que el país no votó por nosotros para el Ejecutivo, sino si votó para que tengamos 21 congresistas, seamos la tercera fuerza política del Perú en el Congreso, él considera que Mora debe dedicarse a eso, que es a lo que, digamos, ha sido designado. O hay una elección, y por encima de gente de muchísima experiencia con consenso, como Carlos Cruz, eligieron a él para portavoz al Congreso. El hipotético caso en que se vaya el Ejecutivo estaría descuidando esas labores, ¿no? Por eso es la relación de Renan.